Todo lo recuerdo es saber que te entregaste tú a mi mujer A la mujer se le ama por su corazón, a la mujer se le ama por su ambición A la mujer se le ama por su corazón, a la mujer se le ama por su ambición A la mujer, 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 a la mujer Tú estás conmigo aunque nadie aquí lo quiera, que llueva pa' que las flores y las cuevas Se llenen de agua la bodea y si tu hermano a ti te pega, te mole en la boca, pica, pica, te con pega A la mujer se le ama por su corazón, a la mujer se le ama por su ambición A la mujer se le ama por su corazón, a la mujer se le ama por su ambición A la mujer, a la mujer es para estar con él A la mujer, a la mujer es para mí en la tiempo A la mujer, a la mujer es para tenerla aquí A la mujer, a la mujer es para toda la vida Recuerdos, recuerda, los besos, los abrazos se recuerdan Como el muñeco al que tú le dabas cuerda Al pensamiento, amor, es como la ilusión Desaparece, a veces mece la semana y no sale la habitación Por culpa de ese hombre que te dijo que ya no Por culpa de ese hombre que tiró tu corazón Por culpa de ese hombre que te dijo que ya no Por culpa de ese hombre que tiró tu corazón Una noche justa, la tú ven y busca Una mujer que se respeta, que se rebusta Le luce su cuerpo, yo que me le cuento Después la revuelco, después no la suelto A la mujer se le ama por su corazón A la mujer se le ama por su ambición A la mujer, a la mujer Es pa' tenerla aquí A la mujer, a la mujer Es para toda la vida Una noche justa, tú y yo baby Haciendo el amor en la cama En la sala, el Tama Sutra Tú me calas, yo te calo A la misma, tú me buscas Que regalo, me regalas Ese amor que te produzca No sé de ti, pero si tú de mí Ok baby, entonces dime ¿Qué vamos a hacer? Tú y yo, solo en este cuarto De este hotel No te pases mujer Que te voy a recoger A la mujer, a la mujer Es para estar con ella A la mujer, a la mujer Es para estar con ella A la mujer, a la mujer Es para tenerla aquí A la mujer, a la mujer Es para el alcohol No sé de ti, pero si tú de mí Ok baby, entonces dime La cuenta